Hola granjeros bienvenidos a un nuevo vídeo reciban un cordial saludo de parte de tus datos fijos líder en pronósticos para la granjita hoy venimos a presentarles los mejores pronósticos y tendencias para el día lunes 13 de noviembre del 2023 si estás buscando aumentar tus posibilidades de éxito en los animalitos no puedes perderte esta información recuerda darle me gusta a este vídeo suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos o familiares es una forma de agradecimiento por esta valiosa información también es un gran apoyo para seguir creciendo recuerda que tenemos una membresía exclusiva donde ofrecemos pronósticos para las diferentes loterías de animalitos damos los números más probables del día con sus respectivas horas de salida para adquirir esta membresía sólo debes enviar un mensaje de whatsapp diciendo quiero adquirir la membresía exclusiva al número 0412 9747728 una vez recibamos tu mensaje te proporcionaremos toda la información detallada recuerda que estas membresías están dirigidas a personas realmente interesadas en maximizar sus ganancias en la granjita sin más que decir empecemos con los pronósticos para hoy empecemos con este fijo un animalito muy fuerte para el día de hoy este puesto lo ocupará el número 15 zorro mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es nula vámonos con este otro fijo otro animalito muy fuerte para el día de hoy este puesto lo ocupará el número 00 ballena mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es nula vámonos con este otro fijo otro animalito muy fuerte para el día de hoy este puesto lo ocupará el número 10 cero uno carnero mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es tigre mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es mediana recomendamos tomar precauciones con este animalito continuemos con los propensos del día empecemos con este animalito que nos puede sorprender el día de hoy este puesto lo ocupará el número 01 carnero camello mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es baja si vamos con este otro propenso del día este otro animalito nos puede sorprender el día de hoy este puesto lo ocupará el número 22 camello mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es nula llegando a la sección de los favoritos del día te recordamos que tenemos una membresía exclusiva donde ofrecemos pronósticos para las diferentes loterías de animalitos damos los números más probables del día con sus respectivas horas de salida para adquirir esta membresía solo debes enviar un mensaje de whatsapp diciendo quiero adquirir la membresía exclusiva al número 04 12 9 7 4 7 7 2 8 una vez recibamos tu mensaje te proporcionaremos toda la información detallada recuerda que estas membresías están dirigidas a personas realmente interesadas en maximizar sus ganancias en la granjita empezando con la sección de los favoritos del día nos encontramos con este animalito este puesto lo ocupará el número 03 100 pies un número muy fuerte que nos gusta mucho para hoy mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es nula pausa igual 2 sigamos con este otro favorito del día este puesto lo ocupará el número 09 águila otro número muy fuerte para el día de hoy mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es mediana recomendamos tomar precauciones con este animalito finalizando con los favoritos del día tenemos este otro animalito este puesto lo ocupará el número 0 5 león mantente atento a sus horas de salida si este animal llega a salir su probabilidad de repetir es baja de nuestra sección de pronósticos gratuitos queremos compartirles el que notamos más probable para el día este día notamos más probable el número 00 ballena puedes usarlo para combinar en tus tripletas del día granjeros esto ha sido todo por hoy recuerda dejar un me gusta suscribirte comentar y compartir nuestro vídeo te deseamos mucho éxito y bendiciones que la suerte nos acompañe hasta la próxima efe Gracias.